Cuando Jerry llegó al Barcelona y tuvo ese gesto de quitarse los zapatos y entrar al descalzo, eso fue algo que sorprendió al mundo entero. Con esa humildad, con esa sencillez y con esa frase que cuando le dije que había que tener los pies en la tierra y los ojos en el cielo, y yo creo que eso ha llevado a Jerry a ser lo que hoy es un grande del fútbol. Muy persistente, fue muy dedicado, él era consciente de lo que quería, ese muchacho sabía para dónde iba porque era muy dedicado a su profesión. Jerry es humildad y dedicación, yo creo que la actitud vence al talento y Jerry tuvo una actitud muy grande frente a lo que quería y eso lo catapultó en el fútbol profesional a nivel mundial. Jerry llegó siendo un niño muy tímido, era gordito, era un niño muy introvertido. Un chico muy práctico, siempre le jugaba a usted a uno o dos toques. Y a los 11, 12 años mostró unas facetas como volante, lo colocamos a jugar de volante de marca. Casi los 1,96 de estatura, eso irraya respeto, la presencia, la tranquilidad, es muy calmado, sale muy bien con la pelota, entrega muy bien, es muy preciso. Los entrenos básicamente iniciaban a las 3 de la tarde, él a eso de los 1 y media se iba solo y uno iba a buscar a la cancha y estaba yo ando solo ya con ese balón, jugando. Lógicamente a él lo marcó más bien que la parte deportiva en ese entonces, creo que fue la disciplina y eso es una labor que yo siempre le agradezco a los docentes. Me propuso que saliéramos a entrenar el 25 de diciembre, cuando un niño el 25 de diciembre acá en Huachené solamente piensa en su ropita que se va a estrenar y en su juguete. Cuando Jerry me hizo esa propuesta yo saqué la conclusión de esta muchacha de tapas de grandes cosas. Jerry es ejemplo porque fue un niño muy aplicado, cumplió con sus deberes como estudiante, fue responsable en la parte deportiva, en la parte de familia, muy respetuoso. Como amigo, recochero, lógico, porque él es un joven. Y fue un muchacho que no se va a distraer por la rumba, por las peladitas, por el fueguito dominó, por los amigos, no, él siempre estuvo claro a dónde iba a llegar y por eso está donde está. Cuando te digo vivir para el fútbol es dormir para el fútbol, comer para el fútbol y pensar siempre que el fútbol es un deporte que requiere mucha disciplina, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Pues él sí tenía en su interior una meta, que era llegar a un club y hoy, gracias a Dios, ese sacrificio sirvió. Este municipio que ha sido cuna de muchos futbolistas, la verdad es triste pensar pues que aún teniendo dos jugadores en Selección Colombia como los tenemos hoy, que son Jerry Mini y Davidson Sánchez, tenemos casi 14 jugadores en el rentado profesional colombiano, son casi 170 niños que vinieron a entrenar en el día de hoy y por falta de espacio, por falta de comodidad, pues tienen que entrenar amontonado. Jerry no se ha olvidado de que en Huachinea ahí hay muchos niños en condiciones de vulnerabilidad y eso es lo que él quiere, a un sector por lo menos aportarles de allá en lo que podamos a que esos niños salgan de ese flagelo.